Esta, amigos, es la ciudad de los santos, pero esta también es la ciudad de los santos, aunque no sé por qué se ve mal. Esto, amigos, según dicen las noticias, fue provocado por Cartoon Dog. Si se lo preguntan, Cartoon Dog es como una especie de primo o algo así de Cartoon Cat, pero lo que tiene es que él se sabe esconder muy bien. Es más, se puede esconder también que en el fondo está apareciendo en este momento. Vean, ni siquiera lo habían visto. Deja tu like en este momento si no habías visto a Cartoon Dog. Suscríbete al canal y sin nada más que decir, vamos a empezar. ¡Hey, amigos! Aquí estoy con Franklin y quiero que vean esto. En este instante me encuentro en este refugio. Básicamente porque toda la ciudad de los santos, ok, si me acerco aquí, esto se abre, es increíble. A ver, me alejo y se cierra. Bueno, sí, lo que estaba diciendo, toda la ciudad de los santos automáticamente se ha quedado sin habitantes, incluso no hay nada de coches. Como pueden observar, en este instante me encuentro aquí y creo que hay como una especie de mapa. Franklin básicamente está detectando dónde puede haber avistamientos de Cartoon Dog. Según esto es como algo del casino. Bueno, pero creo que podría estar ahí, no sé, estoy borracho. Guau, hay un montón de cosas, o sea, literalmente hay un montón de armas y esto se puede abrir. ¡Ah, qué onda! ¡No, se lo comió el suelo! Se lo tragó la tierra, ¿no? Literal. Vamos a intentar subir por aquí y sí, efectivamente, se puede. What the fuck? Bueno, si viene Cartoon Dog corriendo por aquí, no me va a alcanzar. A menos de que sea un perro que puede subir escaleras, lo cual me daría bastante miedo, la verdad. Guau, vean la ciudad, está increíble y las calles están totalmente vacías. Eso es lo que se me hace raro, vean eso, o sea, las gasolineras están vacías, las tiendas están vacías. ¡Qué carajo! ¡No me lo puedo creer! ¡Vean los pies de Cartoon Dog! What the fuck? Y vean su cabeza, como que está demasiado delgada. Ok, 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 la verdad, esto me da, me da bastante miedo. Acabo de ver como que algo cayó por ahí. No sé, pongan la repetición o, no sé, atracen el video mejor. ¡Eh, eh, what the fuck! ¿Está pasando un coche por ahí? Y acaba de desaparecer, acaba de desaparecer. Pero, pero no ha desaparecido este tipo. ¡Ah, acaba de caer otra vez algo! O sea, literalmente tú estás haciendo que desaparezcan las cosas, ¿verdad? Lo voy a matar, ahí está. ¡Vamos, vamos, no se muere! ¡Ah, lo partí a la mitad! ¿Y por qué se ve en blanco y negro? ¿Por qué se ve en blanco y negro? Y sacó billetes. Ok, no sé por qué se está viendo en blanco y negro. ¿What the fuck? Ok, 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 ya se está quitando en este momento. ¿Pero por qué se vio en blanco y negro? ¿Saben qué? Voy a bajar en este instante, pero así no, gilipollas. Me morí, me morí, amigos. Amigos, acabo de salir del hospital y me estoy dirigiendo hacia esta zona de la ciudad. Se supone que por aquí hay como una especie de lugar donde puedes comprar cosas para animales y adoptar también animales o no sé si comprarlo. La verdad es que no tengo idea. Y se supone que es por ahí, justamente. Increíble. Se llama Animal Ark. Ok, nunca había visto esta tienda en GTA V. Incluso hay un marcador por ahí, por donde podemos entrar, supongo. Así que, bueno, vamos a intentarnos colarnos por aquí, ¿no? Ahí está. Y no pasa nada. Ok, ¿qué carajo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué no funciona esto? Literal. O sea, es la primera vez que quiero entrar a comprar, no sé, lo que sea para un animal. Básicamente para ver si aquí está la cartón. ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! What the fuck! Ok, no me hizo nada. No me hizo nada. Eso estuvo raro. Literalmente está aquí parado. No, no sé. Antes de que me haga algo, o sea, lo voy a matar. Ahí está. Bueno, se me acaba de poner en blanco y negro. ¡Ah! Está viniendo más por ahí. Está viniendo más por ahí. ¿Qué carajo? Y son todos, son tres. Ok. Uno menos. Otro menos. Y se pone en blanco y negro. Está muy raro esto. Listo. Otro menos. Y listo. Ok. Estamos en blanco y negro en este momento. Pero como pueden observar, cada vez está menos. Y... Bueno. ¡Listo, listo, listo, listo! Estamos a color de nuevo. Y me pusieron una estrella. Acabo de ver movimientos. ¡Moooo! Vi movimiento por ahí. Y efectivamente hay más por allá. Ok. Se puso en blanco y negro. No me lo puedo creer. Esto está súper raro. Y tengo dos estrellas. ¿Y me está siguiendo la policía? ¿Pero qué? Ok. 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 Espero, por favor, que no me encuentren. Me voy a esconder por aquí arriba. Ok. Por favor, por favor, por favor. Por favor, que no me vean. Por favor, que no me vean. Esto no está bien. Literalmente se metieron por allá. Estarán viendo los cadáveres de Cartoon Dog en este instante. ¡Wow! Acabo de ver otro por ahí. No me lo puedo creer. Lo vieron, ¿verdad? Lo vieron. Lo vieron. No estoy loco. Espero no estar loco. De verdad. Y es que si disparo... En primero se va a poner todo en blanco y negro. Y en segundo... La policía me va a empezar a disparar. A ver. Y listo. Ok. Se puso en blanco y negro. Está raro esto. No me lo puedo creer. ¿Cómo voy a escapar de aquí? En este momento ya no me están viendo. Yo creo que me voy a esconder por acá. ¿Pero vieron eso? O sea, supongo que se pone en blanco y negro porque... Ah, mira. Ya me dejó de seguir la policía. Muy bien. Como decía, supongo que se pondrá la pantalla en blanco y negro. En referencia a que Cartoon Dog es como un dibujo animado. Pero de los principios de la era de la animación. Como Mickey Mouse básicamente en este corto. Supongo que por eso cuando lo matamos todo se pone en blanco y negro. Como básicamente era la televisión al principio. Y acabo de encontrar este coche. El cual me va a ayudar muchísimo para escapar de aquí. Si es que arranca. Y si arrancó y avanzó perfecto. Pues muy bien. Voy a investigar ahora en la ciudad. A ver qué me puedo encontrar. Amigos, decidí venir a la casa de Franklin. Y me encontré con esto. Es como un árbol. No sé si se cayó o algo así. O no sé si... Bueno, no sé qué pasó. ¿Por qué creció esto por aquí en medio de la calle? ¿Y por qué hay una barrera? ¿Alguien me puede decir por qué existe esta barrera? ¿Se puede pasar? Supongo que sí, ¿no? Ok, simplemente tengo que derrapar y hacer esto. ¡Wow! Vean, hay madera por ahí. Ahí está el coche de Franklin. Mi moto no está porque la utilicé, obviamente. ¿What the fuck? Ahí hay restos de algo. Incluso hay un coche explotado por acá. Ok, interesante. No sé qué pasó en la ciudad. Ok. ¡Oh, wow! Nunca había destruido un tronco así de esa manera. Ni siquiera sabía que era posible. Vean, hay otro tronco por acá. Incluso hay un paracaídas por ahí. Oh, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Quiero que vean la ciudad. O sea, está totalmente vacía. Y no hay ni un alma por acá. Simplemente estoy yo y Cartoon Cat. Digo, do. Ay, perdón. Me equivoqué. Bueno, amigos. Voy a tener que bajarme de aquí e investigar un poco la zona. Vean, por aquí, amigos. Hay como una especie de stand. Bueno, no sé qué significa stand, pero yo lo digo. Supongo que estos son como suministros o algo así. Y como un tanque de agua. Ok, wow. Interesante. Ey, por ahí hay una persona. Ah, no, pero esa es de una misión secundaria de GTA V. No la voy a hacer en este momento. Sí, hay un montón de cosas raras. O sea, coches explotados. Incluso hay como un helicóptero. Oh, wow. Eso sí que no me lo esperaba. Interesante. Bueno, y lo que se me hace más raro todavía es que no haya nadie. Ni siquiera Cartoon Dog. O sea, es lamentable. No sé, yo creo que en algún extracto del video habré dicho Cartoon Cat sin querer. Refiriéndome a Cartoon Dog. Y se puso en blanco y negro. Evidentemente, como ya deberíamos de saberlo. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡What the fuck! Quiero que lo vean ahora sí a color. Hay un montón por allá. Pero ¿cómo le voy a hacer? Ok, en blanco y negro. Esto va a ser una batalla en blanco y negro. Contra un montón de cartunes, doges por aquí. ¡Ah, hijo de tu madre! ¡No! Ok, ok, ok. Ok, casi, casi me mata. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Cómo que recargar? Espérate. ¿Qué carajo? ¿Amigos? ¡Amigos, amigos, amigos! ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué se me pasó? ¿Por qué se me pasó? ¿What the fuck? ¿No me dejas salir? ¿No me dejas salir? Ok. ¿Qué carajo pasó? Dice así. Cartoon Dog es una de las tantas criaturas creadas por Trevor Henderson. Apareció junto con Cartoon Cat como dos de los únicos animales conocidos de la especie Cartoon Monsters. Lucen casi idénticos, excepto por sus orejas de perro y hocico. Cartoon Dog tiene la piel completamente negra. Tiene guantes blancos en sus manos, al igual que muchos personajes de caricaturas. Como ya lo había mencionado yo, se parece muchísimo a Mickey Mouse, pero de la época de 1940 o algo así. Está demasiado raro, ¿no? Cartoon Cat y Cartoon Dog son muy diferentes a Mickey Mouse. Porque uno es un perro, otro es un gato y Mickey Mouse es un ratón. Cartoon Dog tiene dos hileras de dientes filosos en su boca. O sea, es muy peligroso. Su cuerpo es maleable debido a su fisiología como criatura. ¡Qué raro, de verdad! ¡Qué raro! Esta información que están viendo en este momento, básicamente yo la busqué. Pero no sé por qué cuando se me trabó el juego, apareció ese video súper raro. No sé, amigos. Y aparte me salió un video que ni siquiera era de Cartoon Dog. Me salió uno de Mickey Mouse y con otra criatura extraña. No sé qué pasó. Pero, en fin, aquí voy a dejar este video. Si quieres ver otro video perturbador, te voy a dejar este de Cartoon Cat por aquí. Y ya está. Nos vemos en el siguiente. Adiós, bitches.